La banda de rock chilena Sin Cieta se encuentra en México para promocionar Redención, su segundo disco. Perederos del sonido de los prisioneros, los tres o los munkers, el grupo posee un poderoso sonido indie que ha sorprendido a más de hoy. Para hablarnos de esto y otras cosas, nos visitan en Después de Horas. Nosotros estuvimos más o menos en el 2011, como jugando, como tocando con los amigos y tocando covers, temas de otras bandas, pero rápidamente surgió la necesidad de componer, bueno, de Jota, de escribir también sus propias canciones. Así que en 2014 ya sacamos nuestro primer disco y ahí nace ya la carrera profesional de la banda. Nosotros venimos de la escuela de los 80, o sea, parece rock and roll. El primero fue como una fusión de la música ochentera con la conversión que estaba sonando en el 2014. Entonces se nota mucho y todavía hay mucha distorsión, sonido muy ochentero. Riff, muy ochentero, muy caro. Y la relación ya muestra ya como el sonido que aprendimos con el primer disco. Con la producción de tráfico aprendimos a componer diferente, a escribir. Bueno, siempre escribí uno mismo, por ejemplo. Pero los títulos son otros, o sea, se nota mucho el interés en el primer disco y el segundo. Tienen que escucharlo, o mejor ver el video, porque volví a mutar el salido. Sí, y en hecho en la edición mexicana, que se llama Solo Estudio y Yo, que se consta con dos voltios. Y esos dos son un adelanto en temas de estética, de sonido, de color, etc. De lo que se viene para el tercer disco. Entonces eso es el adelanto recién de lo que estamos votando, que el video se puede subir. Ayer me dijo un ave que volará Cuando se dio la posibilidad de venir para acá y de concretarlo, hicimos hacer esa propuesta de hacer un cobre a una banda hipólica de acá. Y empezamos a escuchar a Caifán y la verdad que cuando escuchamos ayer me dijo un ave, como que fue una conexión inmediata, así entre los tres. Porque tenemos como una carga muy emotiva, entonces así es como nosotros también componemos. Entonces él surgió y se nos dejó un poco el apérico de estilo, como que proyectamos como podría quedar. Entonces fue algo súper natural. Y hicimos un día sin embargo. La elección fue natural, pero la producción fue difícil. Fue intensa. Que es complicado, ¿cuál es que Caifán cumple 30 años? Entonces la trayectoria es gigante. Claramente no es de la generación que la música y eso escuchamos. Pero sí lo habíamos escuchado en algún momento de lo de nombre, y no lo mencionaba bien porque todo se hizo. Pero de ahí conocimos esta canción, conocimos más música de ahí y pudimos lograr escribirlo por intentar sacar esa identidad o esa esencia que tenía. Por ejemplo, ahí hay en mi canal. Claramente esta versión, porque más que un cobre, es una versión que hicimos. Porque lo hicimos llevar al estilo de nosotros. O sea, hay algo que nosotros decimos, que era súper fácil tomar la canción y tocarla como ella está. Pero quisimos darle la identidad que se sienta que hoy en día tiene. Claramente nunca faltando el respeto a la canción. Mereciendo mucho más el leal, que está claro. Mereciendo todo el respeto que merece Caifán. O sea, son grandes de la música y súper bien. Entonces todo fue un desafío. En principio. Un bonito desafío. Un bonito desafío, sí. Y claramente A.B., como decía Jota, pues creo que la canción nos escogió a nosotros y lo que decimos hacer. La vivencia es que voy teniendo. O sea, mi pareja ha sido como una música inspiradora. Es la experiencia que hemos tenido, que siempre salgo una canción y todo eso. Y, escucha, desde ahí nace todo en realidad. Es más fácil para mí traspasar mis sentimientos a esta vez que hacer como algo comercial. Que tratar un poco. Y la música como la espada. La música es el conjunto. O sea, la música es el conjunto. Llega cualquiera de los tres con una idea y ninguna idea es mala. Siempre todo hace trabajo. Si hay un lema y quien se está haciendo el lema no se ocupa. O sea, ya es lema. Que ninguno de los tres pone el ego sobre la música. O sea, la música sobre todo. Entonces, no... La canción es muy importante, exacto. Entonces, no vamos a hacer un arreglo extremadamente... No sé, que no olvides que esté haciendo un frontero así. Por ejemplo, si la canción no le viene. O no lo necesita. Entonces, vamos... Los arreglos van conforme a la necesidad de la canción. Y eso es bueno para la relación que tenemos dentro de la banda. Los que no existen ese ego de música y sobre salir. Ellos son Sin Sieta. Y esto es Después de Vaz.